hola leo les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo su horóscopo mensual correspondiente al mes de junio de 2021 y esta tirada que traemos pues es una tirada de las más completas que hay vamos a hablar de salud dinero amor familia amigos y trabajo y para comenzar pues vamos a comenzar con el mensaje de dos oráculos que es el de los unicornios mágicos y este nuevo que acabamos de comprar les enseño cuáles se llama el oráculo de las visiones de cielo marchetti es la verdad es que está muy bonito de hecho me llegó de manera equivocada por paquetería yo había pedido otro también tenía la intención de comprar ese pero en fin no lo regrese porque la verdad es que está muy muy bonito y bueno también para estas tiradas de salud dinero y amor familia y amigos trabajo vamos a utilizar el arcángel rafael que está por acá los mensajes de la sabiduría el de aliv el fairy tale y el oráculo de gaia así que vamos a comenzar estas tiradas para ver cuál es el mensaje que trae para ti esta es una visión general para los hombres para las mujeres para las mujeres del signo de leo y también vamos a utilizar este nuevo oráculo que se llama el oráculo de las visiones de ciro marchetti vamos a ver leo este es para los hombres este es para las mujeres bien para los hombres hay me falta un mensaje de la sabiduría también esto para ti y este otro para las mujeres bien el mensaje de los unicornios mágicos dice lo sabrás por la mañana cuando despiertes tendrás una idea más clara sobre lo que debes hacer así que relájate hasta entonces muchas veces leo tenemos muchísimas preocupaciones le damos vuelta en la cama y no logramos solucionar al fin y al cabo nos despertamos o simplemente amanecemos despiertos y nos damos cuenta que ese drama que teníamos en la cabeza en la noche no era para tanto así que decía un familiar que tengo que no dejes los problemas para tu cama ni para tu almohada sino para tus mañanas que lo que les puedas reflexionar bien y pensar bien y tomar mejores decisiones definitivamente la noche no tiene caso pues simplemente te va a dar insomnio te va a dar ansiedad y no vas a poder dormir ni rendir para el siguiente día así que tranquilo y tranquila leo lo vas a saber todo mañana en la mañana el mensaje de este nuevo oráculo que es el oráculo de las visiones te sale la carta número 32 aquí con esta carta pues básicamente te está diciendo de los recuerdos del pasado también de que te van a llegar noticias importantes quizás estabas esperando y también tiene que ver mucho con cuidar tu niño interior con buscar esa paz que tanto necesitas leo de cerrar ciclos de olvidar cosas del pasado pero si también cosas del pasado se van a presentar en tu vida es muy probable que se haga presente alguien que te mande un correo electrónico y también que estés por ahí preocupado preocupada por deudas por facturas por cubrir ciertos gastos por adelantar pagos o por pagar simplemente las comisiones de tu tarjeta de crédito así que si llevas todo muy bien calculado leo no vas a tener absolutamente ningún problema pero ten cuidado bien y también para los hombres del signo de leo el mensaje dice soy uno con todos los habitantes del planeta y dice estoy a la vanguardia de un despertar consciente de todo el planeta estoy dispuesto a ampliar los horizontes de mi pensamiento eso es muy importante el leo sobre todo aquellas personas que tengan una profesión o algún tipo de técnica que necesiten estar actualizados o actualizadas es muy importante para tener éxito en sus carreras y estar dispuestos a ampliar estos horizontes de sus pensamientos porque muchas veces nos enfrascamos en una idea y no vemos más allá o muchas veces lo que nos dice nuestra mamá o nuestra abuelita y hay que ver un poquito más allá hay que leer entre líneas bien para las mujeres del signo de leo amigas el mensaje para ti dice estoy dispuesto o dispuesta a cambiar y a crecer dice cuando estoy preparado o preparada para hacer cambios positivos en mi vida atraigo aquello que necesito que me ayude y es cierto muchas veces este cuando extrañamos a alguien y comenzamos a pensar en esa persona muchas veces la traemos con esa energía y puede ser que aquella persona comienza estornudar o que simplemente de repente nos hable por teléfono o tengamos noticias a través de las redes sociales nuestra intuición nos está indicando y estamos atrayendo cosas positivas por eso es muy importante siempre tener pensamientos positivos y seguir adelante muchas veces nos dejamos llevar por cosas pues que nos no nos va tan bien y hay que salir a flote de esas circunstancias bien vamos con estos dos oráculos el oráculo de los unicornios mágicos si te dicen un mensaje muy importante para las mujeres de este signo de leo perdona leo dice es momento de dejar atrás la ira o la culpa yo sé que es muy fácil decir perdona cuando quizás te hirieron o hicieron cosas o se burlaron de ti o te ningunearon o te hirieron o te pusieron en ridículo pero mira está esta situación o reflexión de perdonar es básicamente por tu salud mental por tu higiene mental más que por las otras personas y perdonar no significa pues olvidar así que perdona cierre ese capítulo y ve por otros temas el mensaje de este nuevo oráculo de el oráculo de las visiones de ciro marchetes te sale una carta muy importante aquí vemos una persona que está pensando en varias personas del pasado varias personas que formaron parte de su vida que fueron importantes en su momento dentro de ellas pues una mujer que fue una de las más importantes y que que sigue recordando y recordando muchas veces dicen los psicólogos que eso de estar recordando mucho del pasado es es volver a sufrir es volver a revictimizarte entonces si sufriste mucho con estas personas o con esta persona que tienes en mente pues es momento de cerrar capítulos si esta persona fue tu pareja si tienes fotografías si tienes cosas que te dio es momento de tirarlas deshacerte de sus recuerdos y olvidar esta persona aunque yo veo por ahí algunos leo aferrados sobre todo las las mujeres recuerda cómo te trató esta persona no sólo recuerdes aquello bonito porque muchas veces idealizamos a las personas y se nos olvida con el tiempo todo lo malo que nos hicieron y nada más nos acordamos de lo bonito así que no por sentirte sola vayas a aceptar cualquier situación ni tampoco vayas a hacer la segunda parte de ninguna otra persona tú vales mucho mujer leo así que sigue adelante bien vamos a comenzar con esta tirada de salud dinero amor familia amigos y trabajo voy a comenzar a poner las cartas del tealif para estos temas y voy a poner dos cartitas por cada tema de salud dinero amor familia amigos y finalmente trabajo también voy a poner dos cartitas del fairy tale que es el de norman reinterpretado nada más que esto es de príncipes y de princesas y de sapos ya sabes que está luego uno cansado de besar sapos pues aquí salen esos sapos bien vamos a poner una de esas en cada uno de los temas y también vamos a utilizar el oráculo del arcángel rafael que habla de temas de salud de bienestar y que ya tiene tiempo que no utilizaba me gusta mucho su filo dorado revolvamos un poquito y comenzamos a ponerlos en los diferentes temas vamos a ver leo qué es lo que viene para ti y platíquenme si por allá en sus en sus hogares en sus países hace mucho calor calor porque aquí en méxico hace demasiado calor es insoportable calor bien también vamos a utilizar el oráculo de gaia bueno pues vamos a comenzar con el tema de salud que es tan importante para nuestros amigos de leo en la salud te sale la carta de la enredadera nos habla de que vas a buscar más información que te va a ayudar y en temas de salud pues básicamente se trata de buscar una segunda opinión o de buscar en internet sobre tus padecimientos o lo que crees que te esté pasando y por ahí tener una idea de qué es lo que hacer o a qué tipo de médico acudir también en este tema de salud te sale la carta de la luna recordemos que el 26 de mayo pasó lo de la luna sangrienta la luna llena que tuvo mucho efecto en argentina esta luna te dice que vienen cambios en tu vida el mensaje del fairy tale vamos a ponerle una carta más porque no se interpreta solita el fairy tale bien esta es la carta de las de los tréboles y la carta de las lilis nos dice que en la parte de la salud vas a tener pues especial suerte va a haber una pronta mejoría leo si es que estás enfermo o enferma y hay una persona importante que te va a ayudar en este tema de la salud es muy importante si tienes muchas dudas quizás pedir una segunda opinión que no te dé pena el mensaje del arcángel rafael te invita a meditar a relajarte a ponerte ahora sí que un poquito más zen y dice querido arcángel rafael por favor medita conmigo y guíame mi mente y mi cuerpo para enfocarme más allá de la paz la salud y el bienestar y recordemos que la meditación tiene muchísimos beneficios desde que aumentan las neuronas hacer introspección relajarnos bajar los niveles de estrés aumentar la oxitocina así que si no sabes cómo meditar yo te recomiendo buscar por ahí en youtube la meditación guiada te ayuda para relajarte para mejorar este el insomnio dormir mucho mejor y también que traiga pues un poquito de baja de estrés para ti te va a ayudar muchísimo te lo recomiendo al 100% el mensaje del oráculo de galla te sale la carta de la amatista nos habla de transformación de certitud y de confianza bueno con esta carta saliendo en el tema de la salud sin duda viene una transformación importante para aquellos leo que se encuentren delicados o delicadas quizás por ahí con un problema del sistema inmunológico vienen para ustedes por ahí algunas medicinas alternativas de las que pueden hacer acopio eso sí yo les recomiendo que no abandonen nunca su tratamiento alópata muchas veces por ejemplo los diabéticos tienen que tomar su insulina y hay gente por ejemplo que dice no lo voy a abandonar y me voy por el nopal me voy por la herbolaria me voy por la homeopatía y no no tienen que abandonar la parte alópata y la parte de la herbolaria de la homeopatía es una parte complementaria que definitivamente si les puede ayudar así que esta sanación que viene para ti pues es importante vas a sentirte muchísimo más sereno y vas a tener esa certitud que necesitas para tomar buenas decisiones es como si alguien te cuidara y te iluminara bien vamos con el tema de los dineros para mis amigos de leo te sale la carta de esta jarrita muy bonita que se supone que ya tiene un té adentro porque sale el vapor y dice que pues una amistad profunda se puede convertir con alguien que pudieras tener una relación casual una relación sexual así que ten cuidado en ese aspecto porque podrías perder esta amistad cuando se traspase los límites y eso de la friendzone leo no creo que venga mucho para ti te sale la carta de la flecha nos dice que estás en el camino correcto que estás mirando algún aspecto importante de tu vida quizás algo que tienes que mejorar en tu vida y algún objetivo que ya tienes en mente quizás este hacer algún viaje hacer una maestría hacer algún posgrado o quizás estás planeando poner algún tipo de negocio tienes muy buen ojo leo para los negocios o quizás ser influencer en youtube cualquier deseo que tengas leo si lo comienzas a hacer desde ahora va a tener muchísimo éxito porque tienes muy buen ojo y sabes exactamente que negocio es el que va a tener éxito el mensaje del fairy tale voy a agregarle una carta más para poderla interpretar y te sale la carta del corazón y la carta de los ratoncitos bueno con esta carta nos y saliendo en el tema de los dineros ten cuidado porque por ahí podría venir una persona muy interesante muy agradable para ti pero que te puede robar alguno de tus bienes o algo de dinero o te puede timar así que no confies a esa persona aunque parezca ser muy amable muy carismática no confies a la primera bien el mensaje del arcángel rafael dice que vas a dejar una situación de estrés atrás y vas a comenzar de nuevo aquí estás recibiendo la ayuda de un ángel y dice querido arcángel rafael gracias por darme el coraje para traer bienestar y cuidados a mí mismo incluyéndome todo lo que me rodea con salud las relaciones y las situaciones positivas es un gran mensaje para mis amigos de Leo y Gaia en este tema de los dineros te sale la carta de la visión el aprendizaje y el entendimiento espiritual viene para ti una transformación como ya te lo había dicho en la carta anterior Gaia esta transformación viene a través de algún complemento espiritual quizás tus guías espirituales por aquí te quieren decir algo y quizás por ahí en los sueños tengas algún tipo de sueño lúcido o de sueño vívido que te diga qué hacer así que estate pendiente a ese mensaje de tus guías espirituales o guías angelicales el siguiente mensaje es para el tema de el amor para nuestros amigos de Leo amor familia amigos y trabajo sí amor te sale una carta un poquito negativa con la carta de las nubes porque nos habla de problemas temporales en el amor pero recuerda que las nubes no son algo fijo son algo pasajero si nos puede nublar un poquito la vista si nos puede dar un poquito de depre pero es algo que pasa rápidamente por ejemplo si estás por ahí esperando noticias de alguna persona o si alguien te deja en visto tú no le hagas caso a esa persona no insistas en buscarla dale tiempo aléjate y verás como esa persona vuelve a ti y regresa a ti entre menos caso le hagas más caso te va a hacer a ti y si esta persona de plano ya no regresa pues es que significa que no le interesabas realmente y más vale buscar por otra parte así que tranquila o tranquilo te sale la carta de León ideal para mis amigos de Leo es su símbolo al 100% y dice que es tiempo de tomar acción de dejar de postergar las cosas quizás por ahí tienes algún plan de algún tipo de negocio tienes ser influencer en YouTube quieres hacer un libro quieres dibujar quieres cantar no sé tienes muchísimos sueños tienes buen ojo para los negocios pero como que a veces tardas mucho en tomar decisiones le pones muchos peros a las cosas y no 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 es momento de hacerlo ahora Leo bueno en el Fairy Tail voy a tomar otra cartita porque sola no se puede interpretar bueno te sale la carta del buque y la carta de la mujer si eres hombre esta mujer viene a tu vida muy pronto estamos hablando que entre un día 9 y 29 del mes de junio llega esta persona y si eres mujer esta carta te representa hablamos de una mujer cenicienta que llega su príncipe azul viene por ahí algunos admiradores para ti hay algunos Leo que están pensando no pues no tengo ningún admirador o ninguna admiradora por ahí es lo que tú piensas pero si tienes admiradores el mensaje del arcángel Rafael nos habla de tu autoridad la que tienes tú y nos habla dice querido arcángel Rafael gracias por apoyarme y regresarme a mi poder y escuchar mi intuición deseos y sentimientos quizás por ahí Leo andabas un poquito frío o fría por situaciones del pasado por situaciones que te dejaron desconectados por personas que te lastimaron el corazón tienes que confiar muchísimo en ti porque tienes mucho liderazgo tienes capacidad de llevar equipos al éxito y tienes la posibilidad de comenzar con amigos o con amigas o con algún familiar algún tipo de negocio aquí lo importante Leo es que sabes escuchar sabes tomar acción de las situaciones solo que a veces te confías demasiado el mensaje de Gaya te sale de la carta de la luna de la luz de luna de la diosa y nos habla de que representa emociones curaciones y reflexión esta carta me recuerda mucho justamente la luna llena que acaba de pasar que se llama luna de sangre que nos habla de transformaciones pero también de inseguridad de no tomar decisiones de aletargarnos de pensar que después lo hacemos y dejar y postergar y postergar en vez de enfrentar estas situaciones por ahí quizás algunos Leo están sufriendo algún tipo de acoso en el trabajo o por algún familiar es tiempo de enfrentar esta situación obviamente sin gritar porque si te enfrentas a una persona que es narcisista los narcisistas siempre ganan entonces este Leo tienes que tener en mente que tienes que hablar claramente sin subir el tono de voz y si ves que la otra persona trata de provocarte pues simplemente alejarte de esta persona porque quiere decir que no quiere hablar o dialogar simplemente quiere ganar bien vamos con este tema que es el de la familia que también es muy importante para mis amigos de Leo y te sale una carta un poquito negativa el puente roto has dejado por ahí sin contacto alguno de tus familiares te has alejado ya sea voluntario o involuntariamente se ha perdido el contacto te has alejado espiritual o quizás materialmente de esta persona nos habla de una situación que no va a salir muy bien pero que al final vas a poder salir de este problema así que quizás por ahí esa nube negra con rayos y con lluvia pronto se va a acabar quizás pronto puedas hablar con esa persona de la cual te separaste o quizás voluntariamente decidas que ya no te conviene esa persona que es mejor dejar así ese puente roto y te sale una de las cartas pues mejores de este oráculo yo diría la más importante la carta del diamante nos habla aquí de que vas a recibir o dar un regalo muy precioso es muy probable Leo que en este mes recibas este regalo tú el mensaje del fairy tale que es el de Norman reinterpretado te sale la carta del sol y la carta del zorro es una persona muy sagaz a intentar conquistarte pero es una persona que tiene segundas intenciones al final quizás va a bajar un poquito la guardia y va a terminar enamorándose de ti y va a terminar siendo esa persona perfecta que estabas buscando pero sí al inicio de esta relación es muy importante que le pongas sus puntos sobre las sillas que te reafirmes con tu carácter que no permitas que esta persona socave tu seguridad de esa manera vas a conquistar el corazón de esta persona en cambio si te muestras vulnerable si sientes que te hiere de cierta manera si permites que te diga cosas que te humillan o algo así esta relación pues definitivamente va a tender al fracaso el mensaje del oráculo del arcángel Rafael nos dice que viene para ti un incremento de la energía va a ser como una pila duracel pero triple A y nos habla aquí básicamente querido arcángel Rafael gracias por llenarme y de energía ilimitada y de divino amor y de luz eso es muy bueno sobre todo para aquellas personas que padezcan de la tiroides y que estaban ahí por ahí muy cansados o algo deprimidos les conviene mucho tomar su medicina su levotiroxina y por ahí buscar también la homeopatía y tomar por ejemplo un buen complejo B que les ayude a tener mucho más energía también esta energía para aquellos que no estén enfermos de la tiroides pero que quieran tener más energía se logra a través de hacer ejercicio de comer chocolates de dejar de fumar de dejar de tomar y pues buscar también por ejemplo comer cacahuates este pasitas y todo ello yo recuerdo cuando era muy pequeña que tenía anemia me dijo la doctora que pusiera en una bolsita de plástico chocolatitos cacahuatitos este pasitas almendras nueces pistaches en fin varias cosas y que eso me lo estuviera comiendo todo el día ya durante dos semanas estuve completamente bien y ahora sí que me elevó la energía eso es un tip que te paso el mensaje de Gaia nos habla de la tierra sagrada madre y nos dice que viene un mensaje de amor importante para ti por ahí si tienes un correo olvidado leo por ahí en protonmail en hotmail en gmail no sé por ahí tienes que buscar porque por ahí tienes un correo que no has visto de una persona que te interesa muchísimo y es momento quizás de contestarle de enfrentar esta persona y de decirle tus sentimientos pero no demasiado efusivo siempre porque eso puede asustar a las personas bien vamos con el tema de los amigos el mensaje del tealif te sale la carta de la pluma nos habla de que regreses a lo básico en este tema de los amigos muéstrate sencillo o sencilla con tus amigos diles tu verdad y de esa manera pues vas a mantener su amistad y va a seguir pues también vas a obtener el apoyo de estas personas te sale una carta un poquito negativa que es la carta de las garras o la garra más bien dice que tengas cuidado y que no tomes riesgos y estos riesgos quizás pueden implicar alguno de tus amigos o alguno de tus amigas quizás por ahí te inviten a algún tipo de negocio quieran que inviertas con ellos yo te recomiendo Leo que si vas a invertir algo que sea poquito de ese modo la pérdida pues no es grande y también cuidado tener cuidado con amigos que son demasiado avariciosos o que nos pueden dar la puñalada por la espalda el mensaje de el Fadey Take vamos a poner otra cartita más para interpretarlo te sale la carta de la casa y los pececitos bueno pues aquí claramente te está diciendo que después de cierta austeridad en tu casa o austericidio por la por la situación económica que estamos viviendo por la pandemia viene por fin como que un premio a esta situación y viene la abundancia ya sea porque van a poner algún tipo de negocio o porque regresa algún familiar que estaba alejado o porque a ti se te ocurre alguna idea en fin viene dinero a tu hogar y esa es muy buena noticia Leo el mensaje del arcángel Rafael nos habla de medicina alternativa que puede ser la homeopatía la herbolaria la magnetoterapia los jugos el yoga el reiki y hasta las limpias porque no decía un psicólogo oiga pero porque recomienda las limpias no no es que los recomiende pero si la persona cree en las limpias pues que vaya y seguramente va a ser un placebo y a través de eso se va a sentir mejor esta persona entonces lo que tú creas va a ser bueno para ti siempre y cuando no perjudiques a terceras personas y dice querido arcángel Rafael gracias por guiarme en esta curación y tratamiento en esta modalidad de tratamiento para darme claridad en los signos y en los mensajes validando el mejor camino para mi bienestar así que qué mejor que el arcángel Rafael para guiarte en esta situación el mensaje de Gaia te sale la carta de los nuevos corazones nos habla de cumplimiento armonía y protección y saliendo esta carta en la parte de los amigos algunos leo muy probablemente se van a enamorar de algún amigo o de alguna amiga que sobre todo que algún amigo o amigo que sientan protección por parte de esta persona bien vamos con la última carta y voy rápidamente te sale la carta del esqueleto nos habla de secretos escondidos relacionados con tu cuerpo también te sale una carta un poquito negativa que es la carta del mazo dice que alguien está tratando de meterse contra ti ten cuidado porque sale en el tema del trabajo así que nos habla de enemigos ocultos en el trabajo te sale la carta del libro que nos habla de secretos y los pajaritos gente hablando sobre ti así que ten cuidado en el trabajo gente que quiera que pierdas el trabajo o gente que quiere meterse y quitarte el trabajo el mensaje de Jesús dice querido Jesús gracias por el divino curación o el poder de curación y la presencia y finalmente el mensaje nos habla de noticias positivas y una salida positiva en este tema de trabajo si no tenías trabajo pronto vas a encontrarlo y si ya tienes trabajo pero buscas ganar un poquito más comienza a aplicar a las vacantes en línea porque viene algo importante bien amigos amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado mucho la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias por sus like y sus suscripciones hasta luego